La Fundación No Más Negligencias Médicas reconoció la labor del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que logró reemplatarle a un menor de edad uno de sus brazos que perdió tras un accidente doméstico registrado en Nuevo León. Fernando Avilés Tostado, presidente de la organización no gubernamental, se acordó que el personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS intervino por más de 10 horas al pequeño de 6 años luego de que una lavadora le cercenara el brazo izquierdo. De manera inicial fue trasladado por los servicios de rescate desde la Fundación No Más Negligencias. Reconocemos la labor de todo el personal médico de rescate y de apoyo que participó en la intervención de urgencia y de alto riesgo, particularmente del titular López Miguel Ortega, que expresó esta organización luego de indicar que la decisión de los socorristos del municipio de Javier de Vincerey entrar a dar el brazo al interior de un recipiente con hielo fue fundamental para que el personal médico decidiera reemplatarlo con éxito en el Hospital de Alpins. Avilés llamó a la sociedad a que este accidente sirva de reflexión para que los adultos, ahora que los pequeños se encuentran en casa por el periodo vacacional fin de poner la vista de manera permanente en la niñez que se encuentran en el hogar.